El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de los conflictos callejeros, de las barricadas, de las guarimbas. El clima insurreccional ha disminuido sensiblemente y la gente se pregunta por qué. Muchos han dado peregrinas razones para explicarnos este fenómeno. En realidad, las explicaciones son difíciles de oír. Por ejemplo, dicen que es la indiferencia de los venezolanos. Ya va. Venezolanos hay como 100 tipos distintos de venezolanos. No hay un tipo de venezolano que se hace indiferente o se hace activo. Hay venezolanos efectivamente indiferentes y hay venezolanos que por conveniencia no quieren que se prosiga esta lucha. Hay venezolanos interesados en obstaculizar esta lucha. Hay venezolanos a los que le ha cansado esta etapa de la insurrección. Y, sobre todo, en la vanguardia militante desde las barricadas, al cabo de casi tres meses de sostenida actividad diurna y nocturna, hay síntomas evidentes de que al no haber un triunfo previsible en el muy corto plazo, la gente es prisionera de escepticismo de todo tipo, de falta de entusiasmo para mantenerse en el escenario de la lucha directa. Pero sigo sin responder. ¿Por qué ocurrió esta especie de disminución de la intensidad del clima insurreccional? Eso tiene únicamente una explicación política. El gobierno logró un oxígeno importante con la capitulación política de la llamada Mesa de Unidad Democrática. Es el colaboracionismo con el régimen que desmonta el clima de confrontación y nos hace a todos tributarios de, se supone, esperanzas o expectativas respecto a lo que pueda lograrse en esa Mesa de Negociaciones, que entonces hay una forma de colaborar con esa Mesa de Unidad de un segmento de la población que deja de estar en primera línea de combate ayudando a las barricadas para darle un crédito, aunque sea transitorio, a una salida pacífica, institucional a la crisis. Es un hecho, amigos, que la colaboración política de la MUD con el régimen títere de Maduro, con la dictadura, ha sido un golpe muy severo contra la vanguardia que se manifiesta en el país, en todas las ciudades, aspirando a la caída rápida, a la expulsión rápida de la dictadura. Podíamos anunciar entonces, formalmente, que ya se venció lo que podíamos denominar una primera oleada, característica de esta insurrección nacional por la brutalidad de la represión policial, por el uso indiscriminado de los grupos nazis, paramilitares, de los llamados colectivos del Alzheimer, de Diosdado Cabello y del difunto Taisa, que habrían llevado muerte y desolación a tantos hogares venezolanos. Porque no son solamente los muertos, los asesinados por el gobierno, son también los centenares de mutilados, los centenares de personas que han quedado marcados de por vida. Y por qué no decirlo, algo que es como un tema tabú para los medios de comunicación, todos autocensurados, hay, al parecer, un centenar de desaparecidos que presumiblemente son asesinados por los cuerpos policiales después de ser tomados como rehenes, torturados e incluso bombeados al guaire o en campos de los valles del Tuy, donde han aparecido decenas de cadáveres en bolsas negras. Esa primera fase insurreccional conoció momentos estelares de vernos todos envueltos en ciudades paralizadas, en un movimiento extraordinario de rebeldía masiva. Ahora bien, ¿creen ustedes que ese movimiento insurreccional cedió su lugar, cedió el paso a una etapa de consolidación del régimen? ¿Qué equivocados están quienes así creen? Los que apostaron a apoyando al régimen desmontar esta oleada insurreccional se encontrarán con la sorpresa que más rápido de lo que se imagina viene la nueva oleada, mucho más profunda, mucho más decidida, mucho más intensa, mucho más generalizada. La insurrección no puede mantenerse indefinidamente, hay respiros, hay picos de intensidad y hay bajas circunstanciales. Lo importante es que ya una vanguardia en todo el país aprendió a pelear contra la dictadura, a no confiar en ellos, a impedir que la mesa de llamado, diálogo y negociación se burle de la aspiración nacional a salir de estos esbirros títeres del gobierno cubano. La segunda oleada que está frente a nosotros en los próximos días y semanas puede ser la que dé al traste con la estabilidad de esta dictadura. Pero los que aspiraban volver a la normalidad se están encontrando con que el país, producto de la idiotez gubernamental, producto de la destrucción de los circuitos de producción y de distribución comercial, han significado una agudización enorme de la escasez y de la carestía. La moneda, al haber sido pulverizada por una hiperinflación voraz que liquida los haberes, los ingresos y ahorros de la gran masa laboral y de la masa desempleada del país, de los pequeños propietarios, de los comerciantes, han generado una situación de miseria abyecta en centenares de miles de nuevos hogares sometidos a la barbarie de la escasez y de la angustia de ver pulverizado sus ingresos. El gobierno va palo abajo, no logra controlar el caos incubado por 15 años que ahora les explota en la cara. Es la gran torta heredada, la herencia del gigante es una giganteca torta de la economía y en el tejido social desecho por la distribución desigual que reservó para la burguesía roja, para los boliburgueses, para los bolichicos, para la clase de parásitos políticos que hacen su fortuna en millones de dólares y que están empeñados en sostenerse en el poder mediante el chantaje, la represión brutal, los asesinatos y sobre todo el enseñoramiento del narcotráfico, el narco lavado y la dictadura de las mafias, de los narcosoles para empezar. El país va a conocer momentos críticos aún más álgidos del que ya se está percibiendo con la escasez de gasolina y la rebeldía social que apenas ha aflorado con la celebración del primero de mayo. Todas las reivindicaciones postergadas por un gobierno incapaz de dar satisfacción a ninguna de las reivindicaciones sociales va a hacer explosión en los próximos días y semanas. Pero el gobierno cree que puede controlar todo a balazos con antimotines y sobre todo con sus nefastos y siniestros colectivos de la muerte. miren ustedes el nivel que habrá alcanzado lo ríspido del debate interno que todavía no sale a la luz pero que está presente en las filas de estos fascistas de todos los colores que pululan en las filas del partido de gobierno. Miren ustedes cómo empiezan los ajustes de cuentas al interior de connotados dirigentes. esto es apenas el inicio empezaron los asesinatos selectivos entre ellos mismos van a acudir a toda clase de manipulaciones para hacer ver o hacer creer que el país puede volver a la normalidad. No es posible volver a la normalidad porque este es un gobierno que sólo puede mantenerse por el caos que ha hecho reinar por las consecuencias de ese caos que genera en la población un desamparo gigantesco y lo hace creer en que las dádivas que pueden venir del poder o los climas fabricados por estos digamos alcahuetes del gobierno de la llamada mesa de unidad democrática que apenas es una palanca auxiliar de una gobernabilidad inviable esos fabricantes de la pesadilla de que esto pueda seguir van a fracasar rotundamente. Surgió en Venezuela por primera vez desde la guerra de independencia una generación que nos permite soñar con el asalto al cielo. Hemos presenciado los combates arriesgando la vida de miles y miles de militantes de combatientes de la libertad esos combates serán generalizados pero el balance hay que hacerlo el primer punto es que las barricadas fueron aislándose progresivamente del entorno social del que eran intérpretes inicialmente cuando se le plantea a la población a los ciudadanos comunes una lucha incesante día y noche en un plano estrictamente insurreccional no puede seguir esa lucha sin ver un final cercano y tiende a hacerse rutinaria la pelea y la adaptación de la gente a esa situación excepcional esa adaptación también la hace el Estado y sus órganos represivos se les ha dado tiempo para seleccionar los blancos a los militantes para seleccionar sus objetivos de acallar asesinando de aprisionando militantes de esa vanguardia y llevándolos a la tortura a la prisión a la desaparición el gobierno no podrá con nosotros no podrá con esta generación que le toca dirigir esta nación en el próximo periodo sin las aberraciones de este clientelismo político que se ha hecho tiranía de unos pocos de las mafias del poder solo tributarios de los títeres como títeres que son de el gobierno cubano un gobierno de títeres de una dictadura extranjera de una dictadura totalitaria no podía ser tolerada más que por un pueblo derrotado y una clase gobernante de cáfilas de malandros de mafiosos estamos dirigidos por esa cáfila de malandros no podemos esperar nada distinto a la frontalidad de los combates que serán cada vez más duros y generalizados hasta expulsarlos del poder viene la segunda oleada preparémonos porque el gobierno pretenderá asesinar muchos más y callar muchos más voces que en la primera etapa pero es hora entonces de que habiendo aprendido a pelear en estos meses la gente se las ingenie para rodearse del afecto popular para rodearse del afecto de los ciudadanos y marchar todos tras consignas políticas claras a un protagonismo masivo no solo de la vanguardia sino de las grandes masas ansiosas de ver su país libre ansiosas de ver el fin de esta pesadilla les habló Alberto Franceschi este fue mi programa sentido común por DTV de la jubilinha en este país por DTV de la jubilinha de la jubilinha del afecto de la jubilinha en este país y en este país las escuilas